Amigos de Viernes Tropical, hoy día tenemos un privilegio grande de poderles presentar Este es un traje tradicional de una región preciosa, una región de los cuchumatanes Lo que vemos ahora es el momento en el que el caballero está completando lo que es su traje Milo, a ver, nos puede explicar un poquito de lo que estamos viendo ahora Este es el traje de... Sí, es el traje de San Rafael Petzal que es representado por una camisa blanca, un pantalón blanco que es hecha así por los... Artesanos, ¿no? Sí, es artesanal, es ropa artesanal con una faja que es de color roja Se caracteriza por eso porque según lo que nos han dicho es que es por el color de la sangre Este es el color de la sangre y esta es la paz porque es el color blanco El sombrero es en representación del respeto, ¿ya? Y cada... Tiene diferentes figuras pero las figuras provienen de la misma naturaleza Como por ejemplo de los animales, de los volcanes Pero las figuras pero las figuras provienen de la misma naturaleza Ah, ok, muy bien, pues eso es lo que estamos viendo ahora Es un traje preciosísimo Y pues en esta región de los Cochumatanes Este es el traje de hombre, ¿verdad? Y el traje de mujer, lo que vamos a ver ahora a continuación tenemos otro traje también Vamos a ver acá a la señorita Ella está vistiendo otro traje preciosísimo Es un traje de guipil Es el guipil y el corte Igual como el traje de hombre El guipil contiene figuras que provienen de la naturaleza Como por ejemplo, hay figuras que como esta Esta está representando que la gente maya van así de las manos Van así Ah, es una hermandad Es una hermandad Es una hermandad La cinta es en representación de la sangre Y del respeto que tienen hacia la naturaleza Preciosísimo este traje Es bonito De poder verlo y apreciarlo en este momento Y pues se complementa con una falda también Que tiene también algunos detalles bonitos, ¿verdad? Pues entonces muchas gracias por algo más Que pudiéramos hablar al respecto de este traje de mujer Bueno, el traje guipil y el corte es artesano Es hecho por las mismas mujeres Y ellas se lo enseñan a los hijos Y así se ha ido Y ahí van intercalando De los abuelos Que bonito, precioso Una sonrisa ahí para despedirnos Gracias